Me dijo te quiero Y yo le creí Le entregué mi alma Y no presentí Que un día se iría Y un adiós decir Y me dejaría Amándola así Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo te rendí Y yo le creí Le entregué mi alma Y no presentí Que un día sería Ni un adiós decir Y me dejaría Amándola así Me dijo te amo Me dijo mentiras 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 bonitas Y yo le creí Y yo le creí Nunca bien Y yo le creí Mentiras bonitas Que yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Que yo me rendí Que yo me rendí